La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Santo Espíritu, ven, yo estoy clamando a un Dios vivo Promesa de mi Padre, ven y llena mis sentidos Promesa de mi Padre, ven, yo estoy clamando a un Dios vivo Espíritu Santo, llévame, llévame a volar contigo Santo Espíritu, ven, yo estoy clamando a un Dios vivo Promesa de mi Padre, ven, ven y llena mis sentidos Ven, llename, ven, inundame, ven, rebostame Santo Espíritu divino Santo Espíritu divino Santo Espíritu divino Ven y abrázame Ven, ven, envuélveme Ven, envuélveme Ven, envuélveme Ven, envuélveme Santo Espíritu divino Santo Espíritu divino Glorifica-me Glorifica-me Reviva-me Espíritu Santo Ven, 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 en nombre de Jesús Glorifica-me Glorifica-me Santo, 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 Santo Hola mis hermanos, bendiciones para todos Espero que todos Espero que todos se sientan muy bien en esta mañana Que vamos a seguir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser En la presencia de Dios Hablando de cosas que le agradan al Señor Estoy seguro que hoy vamos a aprender un poquito más Así es que Abran el corazón Si pueden enviar el link Quiero que ustedes me escuchan bien, verdad hermanos Si cualquier cosa déjame saber Si Si quieres enviar el link, eso será de gran bendición Amén Doy gracias al Señor por un día más en su gloriosa presencia, maravillosa presencia Gracias Gracias a Jacqueline, Jessica, Reina, Elisa Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te alabamos Señor Te bendecimos, te adoramos, te salzamos y te glorificamos Te damos gracias por esta mañana Que nos permite alabar, bendecir, adorar y glorificarte a ti Jesús El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí Para Él nada es imposible Él es el amor, Él es omnipotente Para Él nada es imposible Él es el amor, Él es omnipotente El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí El Señor quiso el cielo y la tierra se ocupa de mí Para Él nada es imposible Él es el amor, Él es omnipotente Para Él nada es imposible Para Él nada es imposible Él es el amor, Él es omnipotente Él es el amor, Él es omnipotente Él es ignipotente Él es tan allá de mí Te glorificamos bendito, adorado y exalzado, gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor mío y Dios mío. Salmo 10 Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos, el ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz y dice, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él tus juicios están lejos, muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos y piensa que nadie lo hará caer, que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso, como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los sufligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos, pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. Las has visto y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria y alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te salzamos y te glorificamos. Mi Señor y mi Dios, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, que tú te acuerdas del pobre. Nosotros te alabamos. Te adoramos, Señor, te salzamos y te glorificamos. Gloria a ti por siempre y para siempre, Señor mío y Dios mío. Gracias, gracias, Señor, alabado, desalzado, agradecido y glorificado sea, Jesús. Gloria, gloria y alabanza a ti. Alabado seas, Señor santo, glorioso, maravilloso y exceso, gracias, Jesús. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria y alabanza. Gracias, Jesús. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas a su costado atravesé. Yo lo negué, yo lo negué, más que tres veces, y su santo rostro yo lo abofetíe. Y cuando todos van a pedrear, no me condenas, solo me pides, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno. Que Dios tan bueno. Que Dios tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida. Te confieso de rodillas ante Él, porque solo Él puede, por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a pedrearme, no me condenas, solo me pides, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, lo tengo yo. Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Alabado, gloria y alabanza, Dios te alabamos Gloria, escríbale aquí hermano, que Dios tan bueno tenemos nosotros Te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te glorificamos Dios Gloria a ti por siempre y para siempre Dios te alabamos Te adoramos Dios y te bendecimos, gloria a ti por siempre y para siempre Señor Salmo 138 Te daré gracias Señor de todo corazón Te cantaré himnos delante de los dioses Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas Cuando te llamé me respondiste y aumentaste mis fuerzas Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto Porque grande es la gloria del Señor Aunque el Señor está en lo alto Se fija en el hombre humilde Y de lejos reconoce al orgulloso Cuando me encuentro en peligro Tú me mantienes con vida Despliegas tu poder y me salvas De la furia de mis enemigos El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor Señor, tu amor es eterno No dejes incompleto lo que has emprendido Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Bendito y alabado seas Señor Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Y Espíritu Santo Necesitamos tu presencia en esta mañana Ven, ven a llenarnos, a inundarnos, a abrazarnos Envolvernos Con tu santa, maravillosa presencia Ven, ven o dulcísimo Huespe de nuestra alma Ven, ven Dios Espíritu Santo Ven o tercera persona viva Un día más te pedimos Un día más te suplicamos Un día más te clamamos Clamamos tu presencia Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, inúndanos Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Soy Ven, en Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Me abro a tu presencia Ven, en Espíritu de Dios Ven, en Espíritu de Dios Que viene sobre ti Y sobre todos los tuyos Ven, en Espíritu Santo Ven, en Espíritu Santo Ven, en Espíritu de Dios Y visita Estas áreas de nuestras vidas Esos rincones de nuestras almas Que sólo tú conoces Que sólo tú sabes, Dios Reciban, hermanos míos La gloriosa presencia Del Espíritu Santo De Dios que se mueve Que se manifiesta con gloria Con autoridad y con fuerza Bendita y alabado seas Mi alma te alaba, Dios Todo mi ser te adora Y todo mi corazón te salza, Dios Alabado y desalzado Gloria, gloria, gloria y alabanza Bendito eres, Dios mío Señor mío, mi alma te alaba Gracias, Jesús Toma mi debilidad Toma mi debilidad Toma todo lo que soy Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llego te ganarás a inundarme de tu luz tu cambiarás mi pasado cantaré del Espíritu de Dios sobre mí me hablo a tu presencia cambiarás mi corazón en el Espíritu de Dios sobre mí me hablo a tu presencia cambiarás mi corazón en el Espíritu de Dios en esa maravillosa mañana esa gloriosa mañana todos los que no están dormiendo bien también aunque no tengan insomnio en ese momento pidamos la gracia la fuerza en el poder del Espíritu Santo que te inunde que te llene que te envuelve toda tu pequeñez todo tu corazón también quiero orar por niños que no duermen bien que despiertan muy asustados muy asustados en la noche y ya no pueden dormir y ya no pueden dormir más escriba el nombre de estos niños hermanos oremos al Espíritu Santo que derrame una bendición especial en sus vidas alabado y glorificado gloria y alabanza a ti santo eres Señor mío yo te bendigo yo te adoro Dios yo te alabo y te glorifico y te bendigo hermanos todos los hijos de ustedes que están en universidad se han ido para la universidad escriba sus nombres en este momento y pida al Espíritu Santo que lo visite con su gracia con su fuerza y con su poder alabado y glorificado gloria y alabanza a ti mi alma te alaba Dios mi corazón te adora quiero ser alabado seas gracias gracias Dios quiero compartir mi ser yo necesito tu fuerza tu valor quiero proclamarte a ti ser testigo de tu amor ser testigo de tu amor entra y transforma mi vida entra y transforma mi vida sobre mi sobre mi me abro me abro a tu presencia me abro a tu presencia me abro a tu presencia jamás me abro a tu presencia me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Alabado sea el Señor, gloria y alabanza, te alabamos Hermanos, alaben al Espíritu Santo en un momentito Dile bendito, adorado, exalzado, engrandecido y glorificado Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti Todo mi ser te adora, Dios toda mi alma te alaba Gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros Te adoramos Dios, te bendecimos Dios Te adoramos Dios, te glorificamos Gloria y alabanza a ti por siempre Y para siempre te alabamos Por siempre y para siempre te bendecimos Por siempre y para siempre te adoramos Bendito, adorado y exalzado, gloria a ti, gracias mi Dios Honor, poder y gloria y majestad a tu santo Maravilloso, poderoso y excelso nombre Muchas gracias mi Señor Por siempre estar con nosotros Por siempre darnos ánimo Para seguir adelante Por siempre levantar nuestro corazón Bendito, adorado y exalzado, gloria Muchísimas gracias Señor Bendito, adorado y exalzado y agradecido y glorificado seas Muchas gracias Muchas gracias hermanos Una mañana más pido que Pidan por mí Que el Señor hable por medio de este siervo inútil Que al final de mi vida Tengo que hablar lo mismo que San Pablo hizo Somos inútiles Y solamente hicimos lo que teníamos que hacer Pido una vez más al Señor su gracia Que me ayude Que me inspire en esta charla Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mis hermanos Saben que hoy es el último día Que estamos recibiendo las donaciones Ya hoy se termina De hecho Hoy es Como el par La fiesta que vamos a hacer Que los hermanos allá en Perú Están trabajando para eso En el hogar San Francisco de Asís Que es de niños huérfanos Y el hogar Santa María de la Esperanza Que son de ancianos Discapacitados Adultos mayores Vamos hoy hermanos A hacer el bien A hacer Personas reír Y alegrarse Hoy hay 21 ancianos Y 13 niños Los niños también son enfermitos Hoy es el último día Todo lo que entra después hermano No va para ese No va para ese destino Porque Cuando lo juntamos el dinero Le mandamos todo de una vez Así es que Quiero agradecer al Señor Y agradecer a muchísima gente Que ha donado De verdad Hemos pasado de los 5 mil dólares De donación De cada uno de ustedes Fíjate Yo jamás podría Dar una donación Tan alta Si Yo personalmente Pero es una multitud de gente Que ha Donado Y eso es de gran Alegría para mí Mis hermanos De gran alegría para mí Así es que Doy gracias a Dios Por la vida De cada uno de ustedes Mis hermanos No sé por qué La cámara No está funcionando Mira aquí Yo tenía esa otra cámara Que está aquí atrás ¿Verdad? O esa que está Al otro lado Pero Esa cámara de frente No está disponible Entonces Voy a poner la La pantalla Hoy Para el tema Que voy a tocar En este momento Y Hermanos míos Voy a tocar un tema Que eso es de gran Agrado de Dios Si uno entiende Ese tema Ahora Hasta este tema Yo Realmente no Porque Hay versículos Bíblicos Que Un predicador Podría manipular A una persona Para que le done ¿Verdad? Hay cierto versículo Bíblico Y eso Lo que Hacen muchos Evangélicos Muchos Evangélicos Hay una persona Que dijo aquí Aquí ¿Y qué número E por SEO? ¿Verdad? Eso dijo Diego Hermano Diego Hermano Por SEO No solamente Por número Se le envía dinero Sino que por Correo electrónico Si ustedes ve Ahí hay un correo Y ese correo Electrónico Si usted pone El C correo En el lugar Del número Inmediatamente Va a salir Ahí mi nombre Entonces mucha gente Tiene esa duda Gracias Diego Por poner aquí Y aclarar eso Pero por SEO También se le puede Donar por E-mail Y es ahí Donde está El e-mail Si quieres Hacerlo por SEO ¿Verdad? Muy bien Mis hermanos Hay Versículos En la palabra De Dios Que si un Predicador Le gusta A manipular Las personas Manipular Gente Con los Versículos Que hay Lo pueden Hacer De hecho De hecho Esos versículos Le dan A él La manipulación Y eso Es lo que Ha caído Muchos Evangélicos O sea En esa área Uno va a encontrar Católicos También No solamente Evangélicos Católicos También Que manipulan La gente Con versículos Bíblicos Para que la Persona Done Pero En esos En esas Mismas Catequeses Que le voy A dar Hoy Dios No le gusta A la persona Que le da Forzosamente O está siendo Manipulada Para ayudar La persona Que hace así De verdad De verdad De verdad Hermano Mío No agrada A Dios Hay una Manera Hay una Manera Hay una Persona No te veo Don Rafael Don Rafael Hermana Es que no Tengo cámara De verdad Perdóname Hay una Manera Que uno Puede Hacer Una Donación Una Caridad O una Gracia Porque la Caridad Tampoco Se resume Solamente Por el Área De la Donación Usted Puede Hacer Caridad Con Su Tiempo Usted Puede Hacer Caridad Con Su Talento Usted Puede Hacer Caridad Haciendo Algo Un Servicio Por la Persona Sin Necesidad Que le Esté Dando Dinero Pero Mis Hermanos Yo Quiero Que Ustedes Tenga Una Buena Visión De Este Sentido En Ese Sentido Cómo Hacer Una Caridad Que le Agrada A Dios O Cómo Hacer Una Donación A Alguien Que Realmente Le Agrada A Dios Y De Eso Vamos A Hablar En Ese Momento Ustedes Quieren Crecer En Esa Ale Hermano Mira Le Estoy Dando Un Tesoro Si Ustedes Pudieran Similar Eso Que Les Voy A Hablar Un Tesoro También Dios Le Gusta Que Podamos Hacer Una Obra De Caridad Una Virtud De La Caridad Traten De Prestar Atención En Ese Momento Vamos De Nuevo Leer Muchos Versículos Bíblicos Que Nos Ayuda Y Ese Tema Mis Hermanos Es Tan Importante Porque Ese Tema Va A Ayudarte En El Día De Tu Juicio Y Eso Lo Que Vamos A Ver Aquí También Primero Mis Hermanos ¿Cuál Es La Religión Que Agrada A Dios ¿Cuál Es Una Persona Que Realmente Agrada A Dios ¿Por qué Mis Hermanos Estoy Hablando Eso Porque Hay Tantas Maneras De Servir A Dios Hay Tantas Maneras De Buscarle A Dios Pero Hay Una Manera Que Escribió Santiago Que Es Importante Poner Nuestra Atención Dice Así Si Alguno Eso Está En Santiago 1 27 Dice Si Alguno Cree Ser Religiosos Bueno Yo creo Ser Un poco Religioso Porque Entregue Mi Vida Al Señor Estoy A Tiempo Completo Todos Los Días Estoy Con Ustedes Orando Yo Creo Que Yo Soy Un Perfecto Pero Soy Un Porquito Y Santiago Dice Así Si Alguno Cree Ser Religioso Pero No Sabe Poner Freno En Su Lengua Se Engaña A Si Mismo Y Su Religión No Sirve Para Nada Oiga Eso Hermano Mío Escribe Eso Escucha Eso Si Yo Creo Ser Religioso Pero Si Yo No Sé Poner Frenos En Mi Lengua Por eso Hay Un Santo Que Decía Señor Ponga Un Candado En Mis Labios Para Que Yo No Hable Tontera Si Una Persona No Sabe Poner Freno En Su Lengua Se Engaña A Si Mismo Y Su Religión No Sirve Para Nada Eso Está Hablando Hermano La Palabra De Dios Santiago Y Aquí El 27 Está La Respuesta De Una Religión Pura Y Sin Mancha Dice La Religión Pura Y Sin Mancha Delante De Dios Y Del Padre Es Esta Ayudar A Los Huérfanos Y Las Viudas En Sus Afliciones Palabra De Dios Te Alabamos Señor Oiga Eso Hermano Mío Oiga Eso Mis Hermanos Que La Religión Pura Y Sin Mancha Delante De Dios No Está Diciendo Aquí La Palabra De Dios Que Son Aquellos Que Alaban Que Aquellos Que Están Todo El Día En Su Presencia Que No Son Aquellos Que Están Serviéndole Señor Que Están En Misión Que Están Transmitiendo Todos Los Días Y Que Tiene Una Facilidad De Predicar La Palabra De Dios No Hermano Mío La Religión Pura Y Sin Mancha Delante De Dios Es Esa Ayudar A Los Huérfanos Y A Las Viudas En Sus Aflicciones Hermano Mío Oiga Eso Por Eso Hermano Mío Nuestra Nuestro Grupo De Oración Nuestra Assemblea Aquí Semanalmente Y Hermano Mío Señor Me Ha Hablado Que Tenemos En El Año Cada Dos Meses Nosotros Para El Año Que Viene Vamos Tratar De Hacer Una Obra De Caridad Pero Fíjense Que Aquí Hay Una Especificación Ayudar A Los Huérfanos Y A Las Viudas Usted Sabe Mis Hermanos Que Hay Otro Versículo También De La Palabra De Dios Que Dice Yo Soy El Juez Del Huérfano Y De La Viuda Usted Sabe Que Un Huérfano Y Una Mujer Viuda Tiene Favores Que No Tiene Las Otras Personas De Parte De Dios Porque El Mismo Dios Yo Soy El Juez De Los Huérfanos Y Es El Mismo Dios Aquí Hermano Que Nos Está Pidiendo A Nosotros Si Tú Crees Que Tu Religión Es Verdadera Delante De Dios Pura Y Sin Mancha Delante De Su Padre Sabe Que Una Cosa Que Es Cierta Que Es Verdadera Ayuda A Los Huérfanos Hermanos Y A Las Viudas Wow Que Maravilloso Eso Verdad Escríbal Aquí Ayudar Los Huérfanos Y Las Viudas Cada Vez Hermano Que Tú Haga Un Favor A Una Viuda Cada Vez Que Tú Hagas Un Detalle Con Una Mujer Que Se Quedó Viuda Imagínense Yo Me Pongo A Pensar Yo Soy El Proveedor De Mi Casa Verdad Mi Esposa Está 100% Al Servicio De Los Niños Hermano Mío Yo Me Ella Se Queda Completamente Sin Proveedor Tiene Que Empezar A Coger Un Trabajito Para Mantener El Hogar Por Eso Las Viudas Cuando Hay Una Viuda Cerca Tuyo Cerca De Tu Vida Cerca De Tu Familia Nunca Despreza Hermanos Si no Que Si tú Puedes Ayudar Es Una Tremenda Bendición Y Cuando Usted Ve Un Nino Huérfanos Que Sus Papás Lo Abandonaron Ayúdalo También Porque Esos Niños Y Usted Recibe Muchísima Bendición De Hecho Dios Te Mira Y Te Dice Esa Persona Aquí Sabe Está Entendiendo Algo Está Entendiendo Algo Del Evangelio Salmo 41 Yo No Sé Si Usted Se Acuerdan El Salmo Que Leyó Junior La Semana Pasada En Oraciones Que Estábamos Haciendo La Semana Pasada Por Los Enfermos Pero Hermano Hay un versículo Aquí De Este Salmo Que Es El Primer Versículo De Hecho Del Salmo Que Leo Junior Dice Dichoso El Que Piensa En El Débil Y Pobre El Señor Lo Librará En Tiempos Malos Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora En Siempre Por Los Siglos de Los Siglos Segunda Consecuencia De La Virtud De La Caridad Hay Muchas Hermanos Solamente Yo Puse Algunas En Esos Textos Que Le Voy A Hablar Hermano Mío La Segunda Gran Consecuencia Es Cuando Tú Piensas En El Debil Y En El Pobre Hermano Mío Tú No Necesitas Pensar En Ellos Tú No Necesitas Tú Tú Y Yo Tenemos Ya Tantas Responsabilidades Tenemos Pero Dice Ese Salmo Dice Dichoso El Que Piensa En El Debil En El Poble El Señor Lo Librará En Tiempos Malos Escríbele Aquí El Señor Libra En Tiempos Malos Ese Es El Otro Fruto De Una Persona Que Logra Realmente Pensar En El Debil Y Pensar En El Poble O sea Tú Tienes El Pensamiento Mira Esa Persona Es Debil Esa Persona Es Pobre Entonces Yo voy A Pensar En El Yo voy A Hacer Algo Por lo Menos Algo Que Este Mis Posibilidades Para Ayudar El Pobre Y Para Ayudar El Debe Y El Señor Hermano Mío Y El Señor Te Librará En Tiempos Malos Ahora Cómo Debe Ser Nuestra Donación San Pablo De Una Catequeses En Segunda Corintios Capítulo Nueve Versículo Siete Mira Lo que Dijo San Pablo Cada Uno Debe Dar Segundo Lo que Haya Decidido En Su Corazón Y Aquí Está Lo que Le Estaba Hablando Ahora Tiempo Atrás No Vale La Donación Que Tú Das Porque Te Están Manipulando Para Dar Sino Que San Pablo Dice Así Hermano Cada Uno Debe Dar Según Haya Decidido En Su Corazón O Sea Tú Y Yo Cuando Vamos A Hacer Una Donación Tenemos Que Dar No Porque Nos Están Manipulando Yo veo En internet Hermanos Tanta Manipulación En ese Sentido Personas Que Dice Si Usted Dona 50 Dólares O 50 Pesos A Esta Obra Dios Te Lo Va A Bendecir Pero Y Me Pergunta Porque Tiene Que Ser 50 Pesos Porque Tiene Que Ser 50 Dólar Y Porque Tiene Que Ser A Esa Obra A Esa Obra Entonces Dice Si Usted Lo Hace Va A Recibir Medición Hermano Manipulación Eso Es Manipulación Es Que Tienen Que Donar Mil Dólares Manipulación La Persona Debe Donar Según Haya Decidido En Su Corazón Dice San Pablo Y Dice Y No De Mala Gana O A La Fuerza Porque Dios Ama Al Quedar Con Alegría Escríbeme Aquí Hermano Dios Ama El Que Da Y Cuando Hace Hay Que Ser Con Alegría Y Aquí Hermano Te Voy a Decir Algo Porque Eso Ha Pasado También Con Uno ¿Verdad? Tú Sabes Que A veces Uno Da Un Dinero Y Dice Dios Mío Será Que Realmente Debería Dar Eso Uno No Está Dando Con Alegría Por eso Que Uno Tiene Que Hacer Un Discernimiento Cuando Va A Dar Cuánto Puede Dar Y Obviamente Hermanos Dios Te Va A Pedir Según Sus Capacidades Según Tú Tengas Pero Hermano Mío Dios Ama El Que Da Con Alegría Y Si Vamos Y Si Tú Vas Hacer Una Donación Que Tú Quieres Agradar A Dios Hermano Trata De Hacerlo Con Alegría Ahora Hermano Mira Aquí Los Beneficios De Alguien Que Le Da Con Alegría Dios Puede Dar A Ustedes Con Abundancia Todas Clases De Bendiciones Para Que Tengan Siempre Todo Lo Necesario Y Además Les Sobre Para Ayudar En Toda Clase De Buena Obra Estamos En El Versículo El Versículo El Capítulo Pero El Versículo 8 Dice Que Dios Cuando La Persona Da Con Alegría Dios Puede Dar A Ustedes Con Abundancia Y Toda Clase De Bendición Hermano Toda Clase De Bendición Estoy Hablando Bendición Familiar Estoy Hablando Bendiciones Financieras Puertas Abiertas Que Dios Te Puede Bendecir Estoy Hablando Mis Hermanos De Bendición Familiares De Bendiciones Para Tu Matrimonio Bendiciones Para Tu Hijo Pues Dios Puede Dar A Ustedes Con Abundancia Toda Clase De Bendiciones Para Que Tenga Siempre Lo Necesario Oigame Aquí Escríbele Aquí hermano Rapidito Tenga Lo Necesario Porque Hay Personas Que Quiere Para El Año Entero Verdad La Persona Quiere Tener Para Dos Tres Años De Reserva Pero Hermano Y Aquí Dice Para Que Tengan Siempre Todo Lo Necesario Pero No Solamente Eso Dice Dice Y Además Le Sobre Para Ayudar En Toda Clase De Buena Obra Que Maravilloso Eso Que Dios Te De Para Ti Para Tu Necesario Para Que Tu Vivas Una Vida Digna Porque Todos Nosotros Tenemos Necesidad Hermano Mio Yo Tengo Y Cada Uno De Ustedes Tiene Necesidad Verdad Y Por Lo Menos Yo No Soy Yo No Soy Rico Yo De Verdad Yo Como Ustedes Uno Vive Por Un Mes Y Después Vive Por El Otro Y Después Hay Meses Que Son Más Ahogados Y Hay Meses Que Son Más Livianos Pero Que Maravilloso Hermano Es Ver En La Vida De Uno Que Dios Nunca Permita Que Te Falte Nada Porque Dios Siempre Te Da Por El Necesario Fruto De Que Tu Le Diste Según Su Corazón No De Tengan Siempre Lo Necesario Y Además Puede Ayudar En Toda Clase De Buena Obra Que Bravios Es Que Dios Te De El Necesario Para Ti Y Todavía Te Sobra Hermano Para Decir Bueno Mira Aquí Hay Una Buena Obra Una Obra Que Está Haciendo Un Bien Y Me Me Apoyar En Esa Obra Y Eso Se Va Hacer De Beneficio Sigue Hermano El Permanecerá Para Siempre Dice Dios El Que Da La Semilla Que Se Sembra Y El Alimento Que Se Come Le Dará A Ustedes Todo Lo Necesario Para Su Siembra Y Hará Crecer Y Hará Que Con La Generosidad De Ustedes Produzca Una Gran Cosecha O sea Aquí Está Hablando Hermano Mío Que El Que Da La Semilla Es Aquel Que También Hace Crecer La Semilla Y El Que Hace Crecer Te Dará Con Generosidad A Ustedes Para Que Produzca Una Gran Cosecha O sea Que Su Cosecha Hermano Sea De Bendición Porque Porque Tú Eres Una Persona Que Sabe Que El Que Te Da La Semilla Y El Que Hace Con Que Ese Alimento Crezca Es El mismo Dios Versículo 11 Así También Ustedes Puede Ustedes Así Tendrán Ustedes Toda Clase De Riqueza Y Pondrá Dar Generosamente Y Aquí No Está Hablando Solamente La Riqueza Financiera Así También Ustedes Tendrán Toda Clase De Riqueza Y Podrá Dar Generosamente Y La Colecta Oiga Y Aquí Está Una Otra Clave Y La Colecta Que Ustedes Envíen Por Medio De Nosotros Será Motivo También De Los Hermanos Den Gracias A Dios Para Que A Llevar Esta Ayuda A Los Hermanos No Solamente Les Llevemos Lo Que Le Haga Falta Sino Que Nosotros También Movemos A Esos Hermanos A Dar Gracias A Dios Palabra De Dios Te Alabamos Señor Hermano Mío Aprenda Eso Cada Persona Que Tú Ayudas Usted Está Moviendo A Esa Persona A Decir Gracias Dios Yo Te Agradezco Por Esa Persona Que Sin Tener Necesidad De Ayudarme Porque No Necesita Ayudarme Porque Yo No Soy Familia De Esa Persona Porque Yo Ni Siquiera Soy Conocido Ni Siquiera He Comido Un Plato De Comida Con Esa Persona Pero Cuando Te Llega Esta Donación Que Tú Lo Haces Tú Mueve Esa Persona Dar Gloria a Dios Tiene Más Riqueza Que Eso Que Al Que Al Que La Oración De Alguien Esté Llegando En Agradecimiento A Dios Por Tu Bondad Esa 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 Hermosa Por Eso Hermanos Solamente Es el Versículo Podríamos Describir Tanta Cosa Que Hay Que Dar Con El Corazón Donde Malagana Pero Con Alegría De Corazón Y Pero Si Entendemos Eso Hermanos La Gente Va A Dar Gloria A Dios Y Las Oraciones De Ellos Llegarán Delante De Dios Por Tu Generosidad Dios Mío Gloria A Ti Señor Por Esa Conocimiento Que Nos Estás Dando En Ese Momento Un Pobrecito Hermano Un Pobre Va Decir Que Usted Lo 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 Hizo Bien A Ese Pobre En Lo Más Íntimo De Su Oración Dice Gracias A Dios Por La Vida Tuya Señor Yo Te Do Gracias Por La Vida De Esa Persona Porque Esa Persona Me Me Mi Me Me Ajudado En Lo Que Tengo Que Hacer No Podría Hacer Sino Bendito Se Señor Y Vamos Más Adelante Hermanos Porque Hay Una Caridad Que No Agrada A Dios Y Eso Está En 1 Corintios 13 3 Dice Así Hermano Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, pero no tengo amor, de nada sirve. Hermano, cuando uno da sin amor, nada sirve. Por eso uno nunca debe dar por manipulación. Uno nunca debe dar porque está forzando o está forzando. Hay que darte con el corazón. Porque hermano, tú puedes repartir todo lo que tienes, pero si lo más íntimo de tu corazón está diciendo no, no debería hacer eso, no lo hagas. Porque eso no va a ser de ningún beneficio para ti. De ningún beneficio para ti. Dios te va a dar beneficio segundo tú des con el corazón. Si reparto todo lo que tengo a los pobres, todo lo que poseo y no tengo amor, de nada me sirve, hermano. De nada me sirve. Escríbale aquí para quedar grabado. Nada me sirve dar sin amor. Nada me sirve a mí dar sin amor. Hermano mío, sé que estoy hablando demasiado, pero es importante esa catequesis. Y aquí, hermano, ese texto, el próximo texto aquí es maravilloso. Ustedes van a ver que el día del juicio, Dios nos va a juzgar según el amor que tenemos. Eso está en Mateos 25, 31. Cuando el Hijo del Nombre venga rodeado de resplandor y de todos sus ángeles, se sentarán en el trono glorioso. Está hablando, hermano, de la segunda venida de Jesús. La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él y Él separará uno de los otros, como el pastor separa las ovejas y las cabras. Podrán las ovejas, pondrán las hormigas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirán al Rey, a todos los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Recibe el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues, y aquí está, hermano, porque Él está, porque Él puso uno a su derecha y los de la derecha dijo, y dijo a ellos, vengan aquí, benditos de mi Padre, e entra en el reino que he preparado, que mi prado preparó por toda la eternidad. Y aquí, versículo 35, hermano, dice así, Pues tuve hambre, pues tuve hambre y ustedes dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como furasteros y me dieron alojamento, estuve sin ropa y ustedes me dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Y cuándo te dimos con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forasteros y te dimos alojamiento y sin ropa? ¿Cuándo te dimos? ¿Y cuándo te vimos enfermos en la cárcel y te fui moverte? Y el Rey le contestará, hermano, escucha eso, escucha eso lo que te voy a decir. Mira lo que le contesta el Rey. Les aseguro que todo lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más humildes por mí lo hicieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Escríbele aquí, hermano, la caridad me ayudará en mi salvación. La virtud de la caridad te va a ayudar. Y aquí, hermano, podríamos ir punto por punto. Hermano, porque tuve hambre, hambre. Porque tuve sed. Y mañana nosotros vamos a ver la recompensa de aquellos que han dado su vida al Señor. Porque un vaso de agua que tú das, hermano mío, te va a venir la recompensa. Eso es lo que vamos a ver mañana. Pues dice, hambre, sed. Anduve como forasteros, sin alojamiento. Estuve sin ropa. Estuve enfermo. Y estuve en la cárcel. Siete puntos. Hermano mío, siete puntos aquí. Que cada uno de nosotros podemos hacer un discernimiento. O sea, cuando hemos dado comida a alguien. O damos bebida a alguien. ¿Cuándo has visto a una persona que necesita alojamiento y ayudaste a esa persona? ¿Cuándo viste a alguien que necesita ropa? A veces tú lleno de ropa en tu armario sin usarlo. ¿Cuándo usted vio a un enfermo y fue consolar y orar por él? ¿Cuándo fuiste a la cárcel a ver a una persona y a visitar? Y Jesús dice, cada vez que ustedes lo hacen, es a mí que lo están haciendo. Dios mío. Hermanos, yo no sé si la palabra ha hablado a tu corazón. Yo no lo sé. Pero mi oración es que te abres a ese sentido. Te abres, te abras a ese sentido. Señor Jesús. Mi Señor, mi Dios. Yo quiero agradecer por todo. Por todo lo que has hecho en mi vida. Por todo lo que me has dado. De manera especial, yo que soy misionero, que las personas me ayudan dos veces en el mes. Siendo que ese mes no voy a pedir ayuda para mí, sino que estamos haciendo una obra de caridad por la casa de huérfanos y de los incapacitados. Pero yo agradezco a Dios, a cada persona que no necesitan, hermano, no necesitaban ayudarme a mí y me ayudan. Porque ustedes no necesitaban. Ustedes, yo sé que todos ustedes que me ayudan tienen mucha responsabilidad ya. Pero me ayudan mensualmente, hermano. Y saben que yo hago lo que hago porque hay personas que me ayudan. Porque realmente lo que me ayuda a la comunidad no me darían para pagar los gastos que yo tengo como padre de familia. Y lo que me ayudan, pero como cada persona le da un poquito, me da para salir adelante. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Fíjense que se cumple en ese momento lo que acabo de predicar. Cuando usted da a alguien, alguien le está dando gracias a Dios por tu vida, porque ha sido de gran, de gran instrumento. Y eso, hermano, pasa muy a menudo. Cada persona que tú bendices siempre va a acordarte de ti y siempre va a dar gracias a Dios por ti. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos pueden escribir aquí delante de Jesús? Ayúdame, Señor, a crecer en la virtud de la caridad. Ayúdame a crecer en la virtud de la caridad. Hermano mío, la caridad duele, hermano. La caridad duele. Solamente si tú ya estás, tienes esa virtud muy, muy fluida en tu vida. Muy fluida en tu vida, ya que eso ya no te va a doler más. Pero la caridad, hacer caridad, cuando tú te desprendes de lo que eras para ti, para los tuyos y le da a otra gente, eso es mayor. Eso es signo de que tú, en esa área, en la vida espiritual, estás creciendo. Por eso pedimos todos a que ayúdanos, Señor, en la virtud de la caridad. Todos nosotros necesitamos ayuda en esa área. Nosotros te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Señor. Yo quiero dar gracias por todo lo que has hecho. Vamos a poner la canción que grabó nuestro hermano Eduardo. Alabado sea, Señor, que hemos puesto en la serenata que hicimos. Vamos a agradecer al Señor por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, Señor, bendito y alabado seas. Te alabamos, te bendecimos. Hermanos, agradecemos al Señor, porque Dios ha hecho maravillas. ¿Cuándo te ha faltado, hermano, algo? Señor, siempre te ha bendecido a ti. Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Yo te agradezco, por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco, Señor Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Amado seas, Señor Yo te agradezco, Señor Te agradezco por todo lo que has hecho en nuestras vidas Te adoramos, te bendecimos Desalzamos y te glorificamos Gloria y alabanza Alabado seas, Señor Hay momentos que las palabras no me alcanzan Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Yo te agradezco, Señor Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que harás Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que haces Alabanza Alabado seas, Señor Bendito, bendito, bendito Alabado seas, gloria y alabanza Alabado seas, Señor Gloria, gloria y alabanza Mi alma Mi alma te alaba, Dios Te alabamos, Señor Te bendecimos Te adoramos y te glorificamos Gracias Hay que Hermano, hay que grabar más canciones En ese ritmo ¿Verdad que sí? Como que se alegra el alma No sé, la tuya Pero a mí, la mía Se alegra En ese ritmo De esa canción Vamos a trabajar más en eso Con Eduardo Hermanos míos Todos los que quieren mandar Su agradecimiento Pueden hacer en este momento Así que esté llegando Que él va a estar leyendo Quiero anunciarles Que hoy En la asamblea de Boston Vamos a orar Por las personas Todos los que llegan ahí Los intercesores Van a estar orando Nosotros en el coro Vamos a estar cantando Alabando y glorificando a Dios Y mientras Esta noche Yo sé que será Una tremenda bendición Acuérdales también Que el 31 de diciembre Vamos a tener La vigilia De 10 a 2 de la mañana La primera parte Será La Santa Misa Y la segunda parte Va a ser una oración Al Espíritu Santo Pidiendo bendiciones Para el año 2024 Así es que Con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Vamos a A pedir esta gracia Por parte de Dios Anunciar también Que los hermanos de Oregon Van a tener su vigilia Pero todos los que quieren Están en el otro lado Estados Unidos Frank va a estar Por allá De las 8 a la 1 de la mañana Alabando y glorificando A Dios Escuchemos hermanos Con alegría y con gozo Los testemunios Del día de hoy El si fallas Gracias Señor Por todo tu amor Para mí y mi familia María Luisa Pérez Gracias mi Señor Jesús Por tantas bendiciones Lléname tu amor Desde México Silvia Rodríguez Gracias Padre Por esta mañana De oración Te amo Te necesito Lilia Alvarado Bendito y alabado Sea Señor Yo te agradezco Por un día más En tu presencia Te amo Padre Santo Jesús Ábalos Muchas gracias mi Señor Bendito por todo Gracias por darme La gracia de dar A los demás Michelle Flores Gracias mi Dios Por todo tu amor Con esta canción Sentí tu amor Carilis Pérez Gracias Señor Por todo lo que me has dado Y me darás Merlín Rodríguez Gracias Señor Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Jesús María Luisa Gracias Jesús Por tantas bendiciones En esta mañana Zenaida Ramos Señor Te doy gracias Por un día más Y por todo lo que estás Haciendo con mi hija Luz Que pronto regrese a casa Florencia Ortiz Gracias mi Dios Bendito y alabado Seas gloria Alabanza a ti Desde Texas Enriqueta Martínez Señor Te doy gracias Por mis padres Por mis hijos Gracias Señor Por estos momentos De oración Gracias Bendito y alabado Seas desde New Jersey Antonia Torres Gracias Señor Por hablarnos En esta mañana Por medio del hermano Rafael Gracias mi Señor Por enseñarnos Con la caridad Y el amor Es que podemos llegar A tu presencia Gracias Señor amado Maura Andresa Gracias Señor Por darme la gracia Y la virtud De la caridad Guadalupe Facio Gracias Señor Por todas las cosas Que me has dado Bendito y alabado Seas Carmen Aguilar Gracias Gracias mi Señor Por tanto Por todo Especial Por Rafael Taboas Bendice a su familia A todas las personas Que lo acompañan Para tu servicio Tengo miles de testimonios Gracias eternas María H. María H. Buen Jesús Te doy gracias Por tu amor Y misericordia Gracias por tus obras En mí Y mi familia Gloria y alabanza A ti Señor Etil Malpizar Gracias Gracias Señor Por tu presencia Señor Por este año Que termina Por todo lo que haces Y todo lo que harás Gloria Bendito y alabado Seas por Rafael Y su familia Gracias por todo Marcia Canales Bendito seas Señor Jesús Por este momento En tu presencia Gracias por lo que haces En mi vida Gracias por tantas bendiciones Te adoro mi Señor Desde España Blanca Fonseca Gracias mi Jesús Por tu bendita presencia Te alabo Y te bendigo Por siempre Bertilia Bardales Gracias Dios Por todo lo que has hecho En mi vida Especialmente mi salud Desde Georgia Álvaro Godo Gracias Señor Por curar a los enfermos De todo el mundo Gracias Señor Esmeralda Baza Gracias mi Señor Por otro amanecer Te alabo Y te glorifico Hazme dócil a tu amor Gracias por mis hijos Desde New York Arely Hernández Bendito y alabado Seas Gracias por todo Señor Desde El Salvador Lourdes Hernández Gracias Señor Por haber hablado Por medio de nuestro hermano Rafael Bendícelo a él Y su familia Desde Costa Rica Lourdes Maldonado Gracias mi Dios Señor Por todo lo que me has dado En este año Por los míos Y además Por las oraciones Eres bueno y majestuoso Te amo y te adoro Por siempre Jovita Paz Gracias Señor Por todo lo que has hecho En mi vida Y en mi familia Y todo lo que harás Margot Sánchez Gracias amado Dios Por bendecirme Y bendecir a mi familia A cada instante Gracias Señor Por fijarte en mí Por fijarte en mí Y permitirme crecer En mis hijos En mis hijos En mis hermanos Y en mis hermanos Te amo Señor Diana María Bello Gracias Rey Celestial Por tu obra En mi hogar Que estás presente Gracias hermano Rafael Equipo Bendiciones desde Colombia Alma Amaya Diana María Gracias Dios Por tanto bendito seas Glorificado seas Te entrego los planes De mi hija Y su novio Carmen Tejada Gracias Señor Porque nunca me falta Tu gracia y misericordia Gracias Bendice el hermano Rafael Ha sido una bendición En mi vida espiritual Margarita Vergara Gracias Señor Por el maravilloso Don de la caridad Porque vemos Tu misericordia Desde Colombia Elsie Ángel Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Que me das cada día Mari Gómez Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones A nuestras familias Y nuestros hijos María Maldonado Gracias Padre Santo Por tus bendiciones Amarilis Caravallo Gracias Señor Por todo lo que me has dado Gracias Señor San Miguel Arcángel Defiéndanos en la batalla Hace nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza al demonio Replima de Dios Pidimos suplicantes Y tu príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Así sea Amén Nos cubrimos Con la sangre de Cristo En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hermano mío Buen día para todos A las 12 del día Estamos orando Con Santa Teresita Del niño Jesús Ahí estaremos Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!